Lo enrolo y lo prendo a los jamaiquinos, mis ojos tan chinos siempre vivo high Porrede ni hola yo no hablo online, solo pa' la baby que mandan facetime Medio rayado con un flow de guayo, de Jordan retro completo de night Yo no uso bufanda porque tengo eyes, roleta con brillo no veo ni al time Lo dejo pintado parecen de pain, un flow hijo de puta de pocos que hay Ese que spawn, dominando el juego y la hay con terror strike ¿Quién mierda quiere guerrear? Si pa' esa cucaracha a mi letra son right Prendo los motores cuando prendo el mic, acerto gigante como el Freddy de Mike Todo esto termina con Ike, como el grito de tu p*** cuando yo la pongo a brincar ¿Quién mierda quiere guerra? Pónganle correas a sus perras Porque llegó el Golden Team y el VIP se cierra Tengo la calle caliente y si los cruzos se quedan más blancos que mis dientes Cuando me pronuncio en la disco arranca el perreo sucio Me dicen el que se pegó sin pagar un anuncio Las baby saben que soy el de ahora Como pa'l tiempo de Don con las batitoras, to, ratos El reloj y todas las prendas De flow soy un donador para que aprendan Encima mío le dice que se venga El que las leyes da es que hay leyenda ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.